Autoridades entrantes y personal de los DIF de los 125 municipios de Jalisco fueron capacitados para la correcta operación y aplicación de los programas alimentarios que se informó lideran la estrategia contra el hambre que se implementó durante esta administración estatal a casi seis años de su inicio, para lo que se invirtieron a la fecha 4.420 millones de pesos con los que se buscó garantizar el derecho a una alimentación saludable para grupos prioritarios en beneficio de 2.056.478 personas que han sido atendidas en lo que va de esta administración. El director general del DIF Jalisco, Rodolfo Espinosa, invitó a los asistentes para aprovechar al máximo los conocimientos. Esta capacitación será la oportunidad para unificar criterios y procedimientos, asegurando así una atención integral y de calidad a nuestra población prioritaria. También podrán compartir buenas prácticas y mantener un diálogo constructivo para los desafíos de los cuales se enfrentarán en la implementación de estos programas. La futura presidenta del DIF estatal, Maye Villa, en representación del gobernador electo Pablo Lemus, reconoció los beneficios que se obtendrán al trabajar en equipo a favor de la población. Los gobiernos juegan un papel muy importante frente a la gran tarea de lograr que haya hambre cero en nuestro mundo. Todos sabemos que para lograr el desarrollo pleno de las personas es indispensable una alimentación saludable y nutritiva. Y estoy segura de que lo que aprenderemos el día de hoy, además de permitirnos conocer los procesos de cada programa, la esperanza activa que nos une en el proyecto de hacer de nuestros municipios y nuestro estado, un mejor lugar para vivir. Jaime Alberto Tinoco, Jalisco TV Noticias.